Y en este contexto de el Adviento, hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Andrés Apóstol. Un poco de historia. Andrés, natural de Bethsaida, primero fue discípulo de Juan Bautista, más tarde siguió a Cristo y le presentó también a su hermano Pedro. Junto con Felipe, introdujo en presencia de Cristo a unos gentiles y también fue él quien hizo saber a Jesús cuando la multiplicación de los panes que había un muchacho que tenía unos panes y unos peces. Según la tradición, después de Pentecostés, predicó el Evangelio en muchas regiones y fue crucificado en Acaya. Señor Jesús, gracias por este santo apóstol. Gracias, Señor, porque Él, en medio de su sabiduría, le dijo a Cristo en la multiplicación de los panes que alguien tenía unos peces y unos panes. Señor, que nosotros seamos como San Andrés, que también seamos capaces de ver, de identificar dónde puede acontecer un milagro. que seamos capaces de discernir, de clarificar dónde está el bien, dónde está lo que conviene. Señor Jesús, que como San Andrés, tú hoy nos llenes de discernimiento y de sabiduría. Señor Jesús, bendícenos, acompáñanos, protégenos, líbranos del mal y del maligno y sobre todo regálanos a todos, a ti, a ti en este momento, salud de alma y cuerpo, que son las mayores riquezas. Amén. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, porque es constante y eterno tu amor conmigo. Te doy gracias, Señor, Dios de todo, porque en todo lo mío tú intervienes, porque es constante y eterno tu amor conmigo. Tú haces grandes maravillas, la potencia del universo, el misterio de la vida, la fuerza del amor, mi propio ser, porque es constante y eterno tu amor con todo y también conmigo. Me sacaste de aquello que un tiempo me hizo esclavo, con mano tensa y fuerte brazo, como tira de uno aquel que es buen amigo, porque es constante y eterno tu amor conmigo. Cuando no tenía fuerzas, me abriste el camino. Pasé y fui salvado por ti desde la experiencia del antiguo Egipto. Sentí en mi vida una vez más que es constante y eterno tu amor conmigo. Tú me das, Señor, el pan que necesito, el pan que me da vida, y aunque me canso, vivo. Si recuerdo mi historia, has puesto en cada instante el pan que necesito. No me dejes ahora que estoy cansado. Hazme experimentar que es constante y eterno tu amor conmigo. Tema espiritual. Un demonio no puede expulsar a otro demonio. En conclusión, el mal no puede expulsar el mal. Para que el mal sea expulsado, se necesita una fuerza superior, mayor, es decir, el bien. Vamos a ir a Lucas 11, 15, 18. Escucha con atención este texto bíblico. Pero algunos dijeron, expulsa a los demonios con el poder de Belzebú, jefe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo, un reino dividido. Internamente va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto está en el contexto de la expulsión de un demonio. Eso lo hace Jesús. ¿Y qué le dicen a Jesús? Usted expulsa a ese demonio con el poder del diablo. Jesús no es el diablo. Jesús no es el mal. Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido. Jesús entonces, por ser el ungido, por estar lleno del Espíritu Santo, es capaz de sacar el mal. Y por eso es que Jesús se atreve a expulsar ese demonio porque tiene fuerza, porque tiene poder, porque él sabe que está por encima del mal. Mis amores, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Mucho. No te desanimes porque Dios está reinando, porque Dios está triunfando, porque el mal no tiene poder sobre ti, porque el mal no te va a destruir, porque el mal no te va a arruinar ni te va a llevar al abismo. No, no, no. Nada de eso. Recuerda que Dios va contigo, de la mano contigo. Y entonces, si él va contigo, el mal no puede. Dios tiene poder para expulsar el mal. Yo le pido al Señor hoy en este día que él, que él con su fuerza y su poder expulse de ti. Escucha esto en oración. Expulse de ti todo mal. Todo aquello que no te permite ser feliz. Todo aquello que te está haciendo daño, que te ata, que te esclaviza. Señor Jesús, rompe cadenas en este momento. Señor Jesús, desata mal en este momento. Señor Jesús, pósate sobre cada uno de nosotros en este día y libéranos de tantos demonios que nos esclavizan y nos quitan la paz. creen en Dios, creen en el poder de Dios. No le des fuerzas al mal. Dale fuerza a Dios que lo puede todo. Él mismo lo ha dicho que lo que es imposible para nosotros es posible para Él. Y lo posible para Él es expulsar de tu vida, de tu familia, el mal que te está quitando el deseo, el anhelo de ser feliz. Que el Señor saque de ti odio, rencores, envidias, iras, maledicencia, lucuria, mentira, engaño, que esos son los demonios que pululan hoy en nuestras familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo día para todos. ¿Qué? ¿Qué? Gracias.